Es que los contratistas que están contratados a costa del Estado creen que no desempeñan funciones públicas y resulta que está prohibido intervenir en política a los contratistas particulares que son financiados con recursos del Estado. Por eso hemos iniciado una investigación que involucra a varios funcionarios públicos y el mensaje está a todos aquellos que están en la administración pública con un contrato y que creen que son particulares que no cumplen funciones públicas. No pueden intervenir en política. Y vamos a iniciar esta investigación y vamos a ver qué resultados nos da, pero el mensaje es clarísimo. Vamos a convocar además la Comisión de Garantías Electorales para precisamente asegurar que aquí no va a haber intervención política ni de los funcionarios públicos ni de los contratistas que están financiados con recursos de legalidad. ¿Hasta dónde podrían ir las sanciones simplemente en este caso? No, pues las sanciones que son típicas de la Procuraduría, pero eso no quiero anticiparme porque está iniciándose la investigación. Aquí ha habido unas conductas que han sido denunciadas por ustedes, los propios medios de comunicación y las estamos investigando. Muchas gracias.